Soy Vicente Romero Isabel, presidente de Cooperativa San Pedro. Estamos en ventas con Peña Aguilera. Nos dedicamos, llevamos desde el año 1973, ahora en septiembre hace 50 años, y básicamente trabajamos en cimeras de cocina y baño. Trabajamos todo tipo de material, como son los granitos nacionales y de importación, cuarzos y porcelánicos. Nos pusimos en contacto con el grupo de desarrollo rural Montes de Toledo, y ellos son los que nos han proporcionado las subvenciones necesarias y todo lo que hemos tenido que hacer para el tema de la compra de maquinaria. Hemos comprado dos cinco ejes, dos discos cinco ejes. Hemos comprado una Pulecantos y una Water. Y también vamos a hacer el cambio del centro de transformación, que es el que tenemos del año 73 y ya está un poco viejo. Estas máquinas lo que sí nos van a hacer es que produzcamos más encimeras y sobre todo que salgan perfectas, o sea que la calidad de las terminaciones va a ser muchísimo mejor a lo que estábamos haciendo, claro. Esta ayuda nos permite consolidar todos los puestos de trabajo que tenemos, que ahora mismo somos 27 personas trabajando aquí y la verdad que queremos seguir para adelante. Recomendaría a cualquier empresa, tanto nueva como que esté ya establecida, no sé, que el tema de subvenciones en el grupo de desarrollo rural Montes de Toledo, pues la verdad es que funcionan muy bien, el personal es encantador y poco más puedo decir, que nos han ayudado muchísimo. ¡Gracias!